Bien, Lagarto, estamos en el hospital de niños porque queremos saber el estado de salud de una niña de 11 años que ingresó a este hospital luego de ser atendida primeramente en el Príncipe de Asturias, en Villa Libertador, luego de que en ese mismo barrio sufriera el impacto de una bala perdida en principios. Luego se supo que esta bala perdida provenía de un episodio muy violento que ocurrió en el barrio y que, bueno, tuvo como consecuencia esta situación de esta pequeña lesionada. Le quiero preguntar al doctor Juan Ledesma, ¿cómo está hoy la nena? ¿Está internada todavía? Buenos días, Andy. Sí, está internada, está internada en sala general, totalmente estable. En realidad, desde su ingreso proveniente del Príncipe de Asturias, del hospital Príncipe de Asturias, a la Guardia de Emergencia, se mantuvo completamente estable. Tuvo la suerte de que el ingreso del proyectil, que fue a través de su rostro, de la zona del pómulo, alojándose él mismo en el área cervical, en el cuello, no comprometió ninguna estructura, ni ósea, ni vascular, ni nerviosa. Por lo tanto, quedó alojada en parte blanda, a nivel alto de la parte cervical, no comprometiendo su estado de salud en general. ¿La decisión de los médicos es, por el momento, no operarla? ¿Esto es lo que no ocurrió, digamos? Exacto. No ha sido intervenida quirúrgicamente. Generalmente es lo habitual cuando el proyectil no genera ningún compromiso inmediato y se está evaluando, obviamente, la evolución de la parte neurológica, que hasta el momento, como referíamos, es estable, le permite hablar, comer, estar bien. ¿Ella relata lo que sucedió? ¿Digamos qué fue lo que sintió? No, no he tenido contacto directo con la niña, digamos, estamos respetando su intimidad y este momento delicado para ella. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? ¿Esperar cuántos días para una posible alta? No, no, esto es prácticamente inmediato, es decir, en próximas horas estamos viendo la evolución concreta del proceso infeccioso, del proceso neurológico, cómo es su evolución. Infección no tiene, pero, digamos, la cobertura de la misma evitando ese daño, ¿no? Con niños que tienen una bala alojada como consecuencia de cualquier hecho de violencia, ¿se les hace un seguimiento en el transcurso de su niñez y adolescencia? No, no, sin duda se hace un seguimiento y también un seguimiento de toxicología vinculado a las características del metal que tienen alojado, esto en cualquier paciente. De todos modos, es esta primera instancia en la cual no requiere intervención quirúrgica, se evaluará el compromiso futuro a ver la necesidad de realizar la misma. Gracias, doctor. No, por favor, Andy. Bien, Agarto, siguen así ustedes. Bueno, perfecto, muy amable, muchas gracias, Andy, muy amable. Ahora sí, la tengo a Karina, ¿no? Ahí es, dale, Cari, te vemos, adelante. Adelante.